Hola, soy Eduardo de Kichina.es y vamos a hacer el handson y la primera toma de contacto de este Cubot X6 que hemos recibido gracias a la gente de Tiny Deal y nos han enviado este modelo casi en exclusiva porque es la muestra que les manda el fabricante antes de poder ponerlo a la venta El teléfono posee una pantalla de 5 pulgadas Vamos a ver primero el contenido de la caja pero mientras os puedo ir comentando un poco del teléfono Aquí tenemos el cable micro USB tanto para la carga como para la transmisión de datos el cargador y los auriculares Posee una pequeña guía en inglés para usar el teléfono pero nos vamos a centrar en el teléfono Como decía, es un teléfono octa-core, 8 núcleos Posee el procesador LMT6592 a 1,7 GHz 1 GB de RAM Como veis, un diseño bastante bonito Probablemente uno de los más bonitos que hayan pasado por Git China Es Dual SIM Vamos a abrirlo Dual SIM, como podéis ver, tarjeta normal, micro SIM En ambas se puede usar el 3G, el WCDMA Y aquí en medio tenemos la micro SD La batería, a pesar de no poner ningún tipo de etiqueta es de 2200 mAh si no cambia la cosa Como ya decimos, este modelo es un prototipo o lo que le llaman de ingeniero que son las últimas versiones las que prácticamente serán el mismo producto acabado pero aún están pendientes de acabar Como ya decimos, es una pantalla de 5 pulgadas con resolución 720p es decir, es HD, no es Full HD Y al igual que en los otros octa-core que hemos probado una de las cosas que más se notan en el tema del procesador más que en el sistema operativo en sí donde más notamos la potencia es en la parte gráfica En cuanto al sistema operativo suele funcionar como los quad-core que en realidad van bastante bien no se puede mejorar mucho más pero en donde sí se nota es en la parte gráfica Vamos a probar la cámara Muy rápida, como veis Vamos a ver La cámara ha tardado un poquito pero puede ser que estuviera haciendo alguna cosa Sí, efectivamente el teléfono estaba haciendo algo de fondo y por eso ha tardado un poco en iniciar la cámara Vale Como veis la versión de Android está un poco personalizada no cambia en exceso con respecto a una versión normal de Android Veamos qué versión lleva Los ajustes son similares a prácticamente todos Lleva una 4.2.2 por lo que el teléfono está bastante actualizado Y bueno posee en líneas generales lo que la mayoría de los teléfonos al menos de la gama que se espera de este tipo de teléfonos octa-core y ahora lo que vamos a pasar es a instalarle las aplicaciones de Benchmark para poder probar el rendimiento del teléfono bajo esas pruebas Así que pasamos al siguiente paso que es los Benchmarks ¡Gracias! ¡Gracias!